Hola a todos, el día de hoy les traemos el capítulo 128 de Dragon Ball Super, el cual se titula Noble Orgullo Hasta el Final, Vegeta Eliminado, y pasamos directo a la acción. Tras la muerte de 17, todo el público está en shock, y si eso fuera poco, las cosas con Jiren no han mejorado, el incluso llega al punto de burlarse de las idioteses de 17, de alargar lo inevitable, si alguien será culpado será el mismo por su falta de poder. Vegeta logra pararse, pero el daño en su cuerpo es obvio, pero aun así reta a Jiren y le dice que el será quien lo derrote, y al tratar de transformarse, no pasa nada, su energía está casi al límite, y decide pelear en forma base, lo cual todos saben que es imposible, pero Jiren lo toma en serio, y lo derriba en constantes ocasiones, cada vez más lastimado se levanta, y Jiren no logra comprender el motivo por el cual él sigue de pie, ante un oponente que no puede ser vencido, así que Vegeta le dice que alguien sin sentimientos como él, nunca comprenderá los motivos de alguien como él. Vegeta es lanzado fuera de la plataforma, pero cae en uno de los peldaños flotantes detenido únicamente por su pie, para esto, Bermont le dice al gran sacerdote que eso debería contar como una descalificación, pero este le responde que como está tocando una parte de la plataforma, no hay problema. Vegeta mientras está prácticamente inconsciente, recuerda el por qué sigue peleando, aun cuando su cuerpo ya llegó más allá de los límites, y recuerda su promesa con Kaba, Bulma, Trunks y su bebita Bura, lo cual lo regresa de nuevo al combate, un final flash con las últimas energías es lanzado, y aunque la explosión se vio gigantesca, en realidad no hizo daño a Jiren, y esto puede ser por dos razones, una es que Jiren no puede recibir daño de tan poca energía, y la otra puede ser que ese final flash no tenía ni la mitad de lo que se necesitaba para que fuese efectivo. Tras una paliza proporcionada por Jiren, Vegeta decide que aunque pierda, debe hacer algo, y para que Goku logre vencerlo, decide ir por el brazo de Jiren y romperlo, pero Jiren solo aumentó un poco su poder, y este se desplazó. Jiren, harto de tonterías, decide lanzar fuera a Vegeta, y mientras este cae, le lanza lo último de energías que tenía a Goku, para que este pudiera levantarse, debido a que hasta este momento no lo había logrado. Vegeta mientras cae, llora de la angustia de no haber sido capaz de completar la pelea, pero sabe que deja todo en buenas manos. Goku se levanta, y tras ver el sacrificio de Vegeta, este activa el Super Saiyan Blue, y se lanza contra Jiren, quien nuevamente juega con Goku, golpeando a placer, y cuando el daño ha sido suficiente, lo deja prácticamente fuera de la plataforma, con un poderoso golpe al rostro. Goku en este momento ya no tiene su transformación, prácticamente está inconsciente, y en ese momento recuerda lo que está en juego, y en el momento en el que Jiren está por acabar con el torneo, Goku desaparece, una imagen de todas las personas del torneo de poder, de su equipo, confiando en él, aparecen en su mente. Goku acaba de evadir, y llegar a una distancia considerable sin que Jiren lo notara. Goku logra activar el Ultra Instinto, pero esta vez completamente, pues sus golpes ya no se ven limitados por el poder del Ultra Instinto, y Jiren al recibir el primer golpe, hace una expresión de dolor inmensa. Todos los espectadores, así como los Zeno-Samas, no pueden creer lo que ven. Goku nuevamente acaba de entrar en el Ultra Instinto. Y por fin, quedamos en una batalla uno a uno. Ah, y no se olviden de Freezer, él aún está en la arena. Y con ello acaba el capítulo, sin embargo continuaremos con las teorías. Los rumores de que Goku obtendría una nueva transformación eran ciertos. Ahora Goku ha perfeccionado el Migate no Goku, y su pelo, al igual que su aura, serán plateados. A muchas personas no les agrada el hecho de que sigamos con la temática de los colores, pero no importa debido a que esto vendrá para dar fin a la saga del torneo de poder. Vegeta ha tenido más desarrollo como personaje que el mismo personaje principal. Bien podemos decir que 17 y Vegeta han sido quienes han tenido más brillo durante el arco, y sus personalidades ya están más claras que nunca. El próximo capítulo será una lucha entre Jiren y Goku, pero recuerden que la próxima semana no hay Super debido al Hiatus, así que no se azoten y esperen con paciencia. Y eso es todo, recuerda que si te gustó el video nos regales un me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego. ¡Gracias!